Me pido un tiro a los guardias de entrada No, yo voy a intentar subir de nivel, boludo Uh, bueno Pero estoy en nivel bajo, boludo, estoy en nivel 4 ¿Qué tipo de Dravanes? Bueno, aca de Dravanes los pueden matar ¿Está acá? Como a ti cuando mata el... Mirá guacho, escuchá, acá hay dos cámaras Acá y acá Acá veo una Acá en el vestibulo hay dos Hay tres ¿Dónde estoy yo? Mirá, vos tenés dos ahí Y yo tengo una acá y otra acá Acá yo veo una Bueno, eh... Inicié el asalto y yo le pido un tiro acá Y rompé una cámara de la cámaras Si, pero pará, acá está el... Andá, metete adentro Si Vamos a agarrar el pelé entre los otros Bueno, dale Nosotros conquistamos el vestibulo, Ariel Yo neutralizo a los guardias, Chris Vamos, vamos Uno, dos, tres No, 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 ahí hay tres ¡Uy, no! ¡Ah! Ahí, ahí, ahí Ahí me parió ¿Quién me está pegando? ¡Ah! ¡Ah! Lo mato yo ¡Eh! Matalo, matalo Había alguien que me estaba pegando ¡Ay! Me metí en el otro lugar que había más guardias ¡No pones ni madres! ¡Ah! Ya rompí tres cámaras Nota la otra La otra... La mía, no la rompí yo Están cagando a tiro Ahí está ¿La rompiste? Las cuatro... Las cuatro del vestibulo están rotas La rompí en el segundo piso Tranquilo, guacho Tranquilo Tranquilo Pillo Tranquilo, guacho ¡Toma! Alta vez subí Che, pero se queda ahí el tipo Ah, le pegaron un tiro Le pegué un palacio No, la verdad que lo podés obligar Lo podés obligar Si, yo lo bajé Y él le pegó un corchazo Uy, pero me dio la reputación igual Tenía una experiencia hoy Bueno, ahí te van No, no, no Yo, yo... Yo agarré la experiencia de la... De la gana De la gana De la gana Yo vi una cámara, caray La vio, mirá ¿Dónde? ¿No estaba rota? Acá vio, mirá ¿Acá dónde? ¿Juega la de acá? Si, yo la hice mierda esta ¿Me estaba rota? No Porque son cuatro Son una, dos, tres, cuatro acá Acá hay otro, mirá ¿La ves? Mirá Cajale un tiro Cajale un tiro Cajale un tiro ¡Arriba! Hay una Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí cae la chuta Uh, cayeron los dos a la mar Escuchame, cuando veamos salir la electricidad Los cuatro le clavamos diez tiros No, comencemos La ulti Che, ¿y los reanos? Los reanos Los reanos Acá, guacho Acá está, mirá Hay que agarrar Hay que agarrar, eh Andá, andá, él ¿A dónde están? Fíjate que en el adelante tuyo, si te quedas quieto, te dices 58 metros, 60, nace Ahí, boludo, es una gorra, boludo Si, allá ¿Qué tengo que ir a hacer ahí? Eh, manté la verdad Pero quisiste colar al gusto, ¿verdad? Ah, sí Estoy cerca, hermano Me fue agarrado, ahora Cuando se va la oleada, boludo Ahí entramos Me quiero caruso No, no es un de las semillas 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 Quiero que se funcionen Hay que ser que la acelerada ¿Dónde están los grandes? Te instalé el ruido O, world No te da plata me ven mas de el oh que paso? en la cara te la pusieron mira aca habia plata agarre un pujete es que tiraron caruso ese el problema ah hay como plata ahi por el mapa tambien ah de venir la concha de tu mano si eso te da experiencia oh le pegaron un tira del revés me hicieron finca uuh mira que le llego agate gira, estoy atras tuyo dale 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 a brown dale te cayo otro brown cagate a brown es mala eh jajaja oh fuiste brown se caen como pica los canadetes oh toda la balada oh no arregla 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 yo arregla yo ah no voy yo voy yo baje el sniper de la ventana tiempo restando aproximado error bueno ahi estoy arreglando ya cover me i'm reloading parau no rompan los cuadros luego de salen car no es que lindo seria tener una granada ahi che voy a pongo una bolsa che guarda cuando sali que sale de esa naturaleza eh agarre pala bolu va a haber menos gente no rompimos por las camas aca igual nos acabo caruso tío bolu la bomba de humo aca van a salir ahi me estoy borramos los videos porno dispara yo me estoy por morir prefiero que me peguen un balazo ahi no no bolu hay balas aca no pero que me peguen un balazo igual ahi bolu no tenes que darte quieto te vas a recuperar te vas a recuperar enseguida bolu si no se se cura listo vamos 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 bien bueno acuérdese que despues saliamos por aca esto aca lo neutralizo eh yo neutralizo el lado del fondo pongo aca la si lo neutralizan a corchazo jajaja aah yo el del fondo ese jajaja jajaja viste que quiere viste que quiere che criss veni mira che pero te sigue el tipo este que hace mira criss que hace si no bueno no quería responder yo puse la la bomba esa ahi atras che no me peguen un tiro bolu no bueno acá yo decía de poner la próxima bolsa es aca abajo esta la bomba viste ponerla que se yo justo por aca viste cortes salgamos y che rompeon todas las camaras che y los civiles para que sirven si los liberas boludo no te sirve tenerlos experiencia tío no no pero te sirve tenerlos por si alguien se muere para para poder intercambiarlos che mira mi vida boludo ah tenes razón como sabes la vida a mi no me sale mi vida boludo te sale de abajo mira abajo a la izquierda ah si a ver no me sale la reputacion de lo mio de ustedes arriba tengo bastante el tipo este mas ciego que tiene se va regenerando me asusté todo se rompieron todo de la puta que nos parió vese el tanto de mierda ariel mira 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 se queda caja el paranormal que las bombas esas carucho la deje si yo la puse ahi y eso fue lo que exploto uy pero para con el ponela hasta aca boludo uy le arre puse las dos juntas la puta que lo pario boludo la puta que lo pario boludo se la pusieron a mi la que lo parió el trono aca boludo lo sonde 3 va a ser unos carucios no marx listo gracias no vala me me pego un tiro wuuu te dificí me la quergo eh la esta revivome no puedo usar ahi gore cobrame corame chicos Típico de palaí Corta la bocha, acá no entra nadie Estuvo en el drone, increíble No vi video, pero vi imagen así Ya la chuta Ya la chuta, ya no es por turno No debes combate libre ya Pensaba la re mierda, con todo lo del drone Es mala fea, los calendars Juegazo, zarpado Che, tío, tenés la misma placa que Ariel, viste Qué? Tenés la misma placa que Ariel Me la ha perseguido, si Uy, cazó el loco de las copitas Uy, tengo ni taca, che ¿Cómo hiciste para agarrarla? Yo voy a agarrar un botón, boludo La K? No, 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 habré subido a nivel Uy, mira lo que sé, toma Me ha cargado bala ¿Este qué? ¿El Dr. Twente? ¿Hay bala o no hay? Hay balas o no, muchachos, no Eh, vos la tenés en la bolsa ¿La guardo? No, aparte de la G No, 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 pera, no, 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 no Dime dónde la dejo Acá, acá, vení, ahí Acá, acá Yo la dejo Bárbaro hay igual que la de hay había 30 mil acá cúbrame que no me cansele ya es que están dos ahí están como están comiendo ah voy corote corote nivel 2 ya ya de chico poro no toro ni nada más a la puta a la puta no ah acá en la escalera boludo estoy a nivel 11 gane una itaca boludo gane una itaca chabon gane una itaca chabon mira lo que tengo no listo 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 vamos listo dale dale vamos quiere mandarse si mira que bueno una itaca espectacular hasta ahora la mira mira cuando usa la mira mira rara pero sigue el trabajo no 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 chau chau están agarrando la guita agarra agarra una billeta agarra una billeta agarra una billeta si va el caos esto no no ate esto es un toque, y no se, ve donde dice, ahi nos marca donde tenemos que ir, ve, no, 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 atrás tuyo Krim, venite, bruno, uu, esta el loco, el que tenemos que salir, si no nos van a agarrar aca, no, 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 es que no podemos salir tampoco, nos matan al toque, bruno, che, la mochila es Ana, cae, costada, vamos, dale, tenemos que ir a poquito, dale, dale, vamos, a los colones, Uy, la, estoy donde esta la mochila, dale, vamos, uu, hay dos Nautilus aca, ya fue, pero la escopeti se cava todo, vení por aca, que me esta pegando, boludo, no, me iba, uu, ya fue de correr, no, me cago, hay dos Nautilus, boludo, acá atrás, chicos, no, se fueron corriendo, sabes, no, en serio, es que no podemos quedar, no, se, No, vos, esta a volar la mochila, boludo, que tipo, boludo, que yo, bueno, dale, ahí que esta, Hacemos una juego en la pared de la oficina, boludo, para, para, no puedo, no vamos a pasar, puedo, no puedo, ¿Qué te enteraste recién? Que sos un pedo cudo, mentira. ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué le pasa a esto? Yo me fui, no, 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 no. Uuuu, viejo, tengo miedo. escapa en la cara, en el casco ¿qué? ¡uy! ¿y es la máscara?